¿Qué rollo amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del día de hoy. Pues bien amigos, hoy estamos en miércoles, miércoles, miércoles de noviembre y pues nos vamos a lanzar por fin amigos, después de tanto buscar, después de tanto tiempo nos vamos a lanzar a que le pongan su personalización al bochito, vamos al vinil y pues a ver qué tal queda. Ya está por allá amigos el bochito y pues ahorita nos vamos a lanzar, vamos a Tazcapotzalco con unos amigos que contactamos vía Instagram y pues la verdad nos están dando unos buenos, buenos precios y pues vamos para allá, ahorita a ver qué tal. Ahorita vamos a grabarles a ver si tienen carros por allá de los que han hecho y si no pues les vamos a mostrar un poquito del proceso del bocho ya que pues se lo van a aventar como en uno o dos días y pues esperemos que de 10, esperemos les guste y pues ¿qué les puedo decir? Nos ayudan bastante, se suscriben al canal, si comparten, si dejan su buen like y pues quédense hasta el final del video. Ahorita los vemos. Y pues bien amigos, ya estamos acá, es Tazcapotzalco Agüe, estamos aquí ya con nuestros amigos de Exotic Grab MX y pues ya por aquí tenemos el bochito amigos, vamos a hacerles un paneo rápidamente, se los voy a hacer con la cámara con la GoPro rápido para que vean el antes y después, así es como está ahorita, como lo tenemos, está bastante sucio porque lo llevamos a detallar, bueno trae algunos detalles y lo detallaron el fin de semana para que ahorita ya le van a, ahí está ya el vinil que le van a poner ahorita les mostramos más a detalle pero véanlo, así es como está ya ahorita amigos ya la verdad pues se ve bastante bien, ya todos los detallitos que tenía celos, quitamos como se pueden acordar en los videos pasados, les mostré algunos detalles que traía como nos lo regresaron con algunos golpes, pero vean, ya se detallaron su salpicadera se detalló todo el costado y todos los detallitos que traía, como lo ven así es como está el bochito amigos, yo creo que de aquí podemos sacar la miniatura del primer video y pues ya, después del resultado final, a ver que tal queda esperemos si les guste, pero pues ahorita vamos a proceder aquí con nuestro buen amigo que nos va a mostrar ya los colores que se van a ocupar para volver este bochito no voy a decir que lo vamos a volver pero ahorita van a ver el resultado y no después quédense hasta el final del video amigos para que vean el resultado pues amigos ya estamos ahí con nuestros amigos del Grab, con el buen Martín y nos va a mostrar ahorita los colores que se van a ocupar, miren por aquí está la imagen del bocho esta es la idea que traemos, ya lo habíamos planteado en Instagram y así y pues les gustó esta, pues este fue el diseño que más fue votado y pues que más les gustó y pues estos son los colores que se van a ocupar, como ven en la imagen pues tiene dos tonos de azul este es el tono clarito, es el más oscuro y pues el rojo, el blanco y el negro para hacer los logotipos y pues son los colores que vamos a ocupar, más o menos amigo, como cuánto tiempo es el proceso de lo que se va a hacer el día de hoy o cuánto tiempo de tardas en un trabajo así de un día para otro, dos días, tres días aproximadamente yo creo que lo tengo en un solo día, por el tamaño del carro y por el... pues por todo el diseño que se va a hacer, yo creo que un día no lo echamos yo creo que a las 6 de la tarde ya está listo ah está perfectísimo, 5 o 6 horas pues nos sabemos, a menos creo que era de un día para otro pero igual y si queda el día de hoy, igual nos aguantamos, ¿no? ¿tú cómo ves? otra cosa, digo, ¿dónde estamos aprovechando sus redes sociales, teléfono, dónde pueden contactar? me pueden buscar en instagram, en facebook, como exoticraps y en instagram como exoticrapsmx me pueden seguir, pueden ver más de los trabajos que he hecho, de todos los que llevo he hecho es en tantos años, como 3, 4 años ya tengo en este perfecto, aquí vemos que es Calzada de las Armas, número 109, ¿está bien? correcto estamos en Calzada de las Armas, es Escapotzalco, ¿verdad? estamos en Escapotzalco, amigos, es Ciudad de México y pues la verdad, es la primera vez que yo vengo pero vengo súper recomendadísimo la verdad, hemos trabajado con otras personas pero la verdad, me recomendaron al buen Martín de así que, con los ojos cerrados y pues ahí está, amigos, este es el bocho y pues, ya se los muestro, yo creo que ahorita que lo metamos y para acá, un poquito del proceso y pues a ver qué tal queda ya saben, no olviden suscribirse al canal, dejar su comentario y pues, ahorita por aquí van a estar apareciendo todas las redes sociales para los que gusten venir a poner algún grab déjame pasar para mostrárselos un poquito, amigo miren, por aquí está montando ahorita un Mercedes, que ahorita yo creo que les voy a dejar unas buenas tomas con la cámara pero vean, amigos, la verdad, el trabajo que hacen el material que ocupan, la verdad, es muy bueno esto es importante, amigos muchos, muchos braperos, muchos tratan, montan el vinil y no quitan piezas esto es bien importante, miren, vean todos estos compartimientos, eso tratan de que el vinil entre para que no se vea como que el corte, ¿no? porque muchas veces no quitan calaveras nada de eso, y es un pedo esta ya está terminada, esta nitro y pues vean el trabajo, yo no se los voy a mostrar tanto de detalle, mejor ahorita les dejo unas buenas tomas, amigos pero pues, ahorita continuamos con el video pues bien, amigos, ya tenemos aquí dentro el bochito ya lo metimos, ya están cortando ahorita el vinil y pues vean así está ahorita yo creo que la miniatura la va a sacar de por ahí, Carlos, estoy haciendo un pano mira, se ha hecho un pano allá afuera, pero pues hacemos uno más la verdad, a mí me gusta bastante como se vea así pero me va, yo siento que me va a gustar más ya con su vinil desde cuando tenemos ganas de personalizar un boch pues ahí está, amigos vean por acá está nitro y acá el buen avito ya preparando las tomas épicas amigos esta nitro ya acabadita, pero igual ahorita les dejo que se refren las tomitas y pues les vamos a dejar unas buenas buenas tomas del proceso de cómo ponen el vinil, ¿no? de cómo lo personalizan ahí va, amigos, ahí va, amigos ya se va viendo mejor pues bien, amigos ya estamos al día siguiente de cuando vieron que llevamos el bochito y pues ya vamos en dirección otra vez nuevamente vamos para allá con nuestros amigos de Exotic Grab MX estamos aquí en esa cascaposal conmigo la verdad, hay bastante, bastante tráfico ahorita ya estamos cerquita de donde ellos tienen su local y pues ya esperemos, ya lo hayan terminado ya no les hablé ya habíamos quedado que iba por el hoy entre 4 y 5 de la tarde son 20 para las 5 no, 10 para las 5 ya ya por acá viene el buen alito amigos, ¿qué tal? y pues el día de ayer ya no les podemos seguir grabando ya que tuvimos que hacer unas cosas teníamos un compromiso y nos tuvimos que ir rápido de ahí pero pues esperemos ya esté terminado y pues ahorita que estamos por allá les mostramos y más o menos yo creo que ya con unas tomas épicas ¿no, mi buen alito? ¿cómo ves? sí, para ver ya qué tal yo también ya tengo muchas ganas de ver el bochito a ver cómo queda pues bien, amigos entonces vámonos para allá y pues yo creo que ya ahorita unos 5 o 10 minutos andamos por allá y les mostramos el resultado final o más o menos lo que le hicieron al bochito pero pues bien quédense un ratito más pues bien, amigos ya estamos aquí llegando con nuestros amigos de Exotic Grab MX y pues vean todavía les falta pensamos que habían terminado pero pues dice que se le complicó un poquito por el diseño no hay bronca mientras quede bien ese es el chiste que quede bien, amigos no lo vamos a presionar me comenta el buen Martín que ya el día de mañana queda pero pues ahí está, amigos les dejamos un poco del avance ya es menos ya desesperado ya quedó el vinil de este lado todavía le faltan algunas cosas pero pues así es como está entonces ahorita les voy a cerrar ahorita que se ríe unas tomas y pues para ver el avance del día de hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!